Hola, soy Micaela Corradini y hoy os presento el Barra Deschi. El Barra Deschi en invierno-verano es un simbólico local de Milán para beber abierto sin parar desde la mañana hasta la noche. Pero es por la noche que da lo mejor de sí mismo. Ya sea que estés con amigos, charlando y cotilleando, es el lugar perfecto para mezclar, confundirse, conocer, beber y divertirse. Fue inaugurado en 1988 por Vincenzo Giannetti. El Barra se ha convertido con el paso de los años de una institución para los amantes de la vida nocturna y más. Será su posición tan central entre Brera y Corso Como, será el ambiente siempre eléctrico y sensual. Pero si caminas por Corso Garibaldi, no puedes parar a tomar una copa. Y no blanco, vodka o no es muy simple, el aperitivo se acompaña de un plato de deliciosos aperitivos servidos directamente en la mesa. Pero si aún tiene hambre, puede remediar el elegante bar preparado para la fiesta después de la 18. O tome su cócteles y mezcle con la gente. También se recomienda para el brunch el domingo o un almuerzo a media semana con colegas. La arquitectura del restaurante es simple pero refinada. Y las ventanas de doble acristalamiento. El largo la fopa y Corso Garibaldi lo convierten en el lugar ideal para un té con una rebanada de pastel. Muy bueno en casa. Un día lluvioso. Es agradable sentarse incluso solo y ver como la gente va y viene.